Vamos a realizar la medida de potasio. Añadimos 10 ml de muestra a la cubeta mediante pipetas automáticas o pimienta de cristal. Siempre cuanto mejor esté añadido, cuanto más exactos seamos, mucho mejor va a ser la medida y más repetitiva. Y ahora vamos a añadir 6 gotitas de este reactivo. Tapamos, limpiamos bien la cubeta y agitamos durante unos segundos. Para que se mezcle bien. Una vez que ya está uniforme, introducimos la cubeta siempre que esté el 10 ml en frente del punto azul. Y vamos a buscar el método de potasio, rango bajo. Seleccionamos. Y ahora vamos a hacer el 0. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es sacar y añadirle este reactivo. Cortamos la cubeta. Quitamos el obturador. Mediante una tijera cortamos. Y hacemos una pequeña acanaladura para poder verter mejor el reactivo. Una vez añadido el reactivo, volvemos a cerrar. Y tomamos un minuto agitando de esta forma, invirtiendo. Para que la muestra se homogenice bien. Quedan 15 segundos. Una vez acabado el minuto, limpiamos un poquito de nuevo. Hemos manchado la cubeta. Y introducimos siempre con el número 10 contra el puntito azul. Y pulsamos al cronómetro. Al cabo de estos dos minutos, de cuenta atrás, el equipo nos dará el resultado. Está leyendo. Y el resultado, 7,5 miligramos por litro de ion potasio. Vamos a hacer un minuto. Y se levanta el punto de vista de la cubeta. Gracias.